El próximo 24 de mayo en el aula magna de la Universidad de la Frontera se presentará el cantautor español Ismael Serrano, quien hará un recorrido por su trayectoria musical encantando a todas sus fanáticas de la Araucanía. Las entradas se pueden adquirir a través del sistema Ticketek y desde aquí los invitamos a conocer los distintos eventos recreativos que se llevarán a cabo en nuestra región. El jueves 26 de mayo se dará inicio a un nuevo ciclo de cine de la Universidad de la Frontera, evento que contará con la presencia de los realizadores de Historia de un Oso, cortometraje animado que le otorgó el primer premio Oscar a nuestro país. El lanzamiento se llevará a cabo a partir de las 19.30 horas en el Auditorio de la Facultad de Medicina de la UFRO. El ingreso es liberado con retiro previo de las invitaciones en la Dirección de Extensión y Formación Continua de la Casa de Estudios Superiores, ubicada en Avenida Arturo Prat, número 321, o en Extensión de la Facultad de Medicina, en calle Claro Solar, número 115. Este viernes continuará el quinto Araucanía Blues Fest a partir de las 20 horas en la dirección que aparece en pantalla, evento que contará con las presentaciones de Jaime Norambuena y Doble Fénix, además de toda la música de Damián Blufós más banda. Evento blusero que espera reunir a todos los amantes de este género que cada vez tiene más adeptos en la región y el país. El evento es liberado para todos los asistentes. Para los amantes del deporte, este viernes y sábado se llevará a cabo uno de los campeonatos automovilísticos más importantes del país. Se trata de la segunda fecha GT3 Cap Chile, donde participan seis autos Porsche 911 y la primera OPC by Opel, donde participarán 15 poderosos y veloces Opel Corsa OPC 1.6. Este evento se realizará en el Autódromo Interlomas de Temuco y está programado a partir de las 12 horas de este 20 de mayo, para finalizar al día siguiente a las 5 de la tarde. Este sábado, este fin de semana, tenemos actividad de Interlomas. Elegimos este hermoso circuito de la Araucanía que bien nos recibe, igual que su gente. Y vamos a tener tres categorías, una de carreras de sprint, con los Opel OPC, que son 10 autos en pista. Vamos a estar entrenando con los Porsche, con la GT3 Cap Chile, que se está conformando, con los pilotos que se van incorporando y van a estar girando varios autos de la marca Porsche también. Y vamos a tener los entrenamientos de Ducati con el DRE, así que los esperamos. Por segundo año consecutivo, el escenario del Centro Cultural de Padre Las Casas contará con los mejores exponentes del jazz en un nuevo festival de este género musical. Serán más de 10 los artistas que se presentarán en un espectáculo que espera congregar a más de 500 personas que disfruten de forma gratuita de los mejores exponentes regionales y nacionales. El evento está programado a partir de las 18 horas en la principal plaza de artes, al otro lado del Cautini. El cantante nacional Luis Jara celebrará sus 30 años de trayectoria en Dreams de Muco, un espectáculo íntimo donde el artista hará un recorrido por sus grandes éxitos que lo han consolidado como uno de los cantautores más importantes del país. El show está programado para este viernes a partir de las 22 horas. Las entradas van desde los 8.000 pesos y se pueden adquirir a través del sistema Ticket Pro y en Stand Club Mundo Dreams. En el mismo lugar, pero este sábado, el Guaso Filomeno se presentará en el principal salón de juegos de la capital regional desde las 22 horas. Un espectáculo donde el comediante hará reír a todos los asistentes con su humor basado en hechos cotidianos y en la actualidad de nuestro país. El ingreso es liberado presentando su entrada a Dreams de Muco. Con más de 40 años de trayectoria, la orquesta Yolito y su combo llegan hasta la Astarria para ser parte de un encuentro que contará además con artistas locales y gane humor, un evento que es organizado por la Municipalidad de Gorbea y vecinos del sector. En la oportunidad habrá actividades de reciclaje mateada con adultos mayores, carreras a la chilena y un torneo de rayuela. Expresiones musicales, artísticas y culturales son parte de los eventos que podrá disfrutar durante este fin de semana. Mayor información la pueden revisar en nuestra página web www.ufromedios.cl de la Ciudad 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 de